El grave problema que ocurre con la gasolina, el sistema, el circuito de refinación está destruido, solamente funciona una catalítica de cuatro, solamente se producen 90.000 barriles diarios de gasolina de 260, no se produce ni la mitad del gasoil, no funcionan las plantas de alquilación, los alquilatos los compran en el exterior, acaban de bajar un barco de alquilato que vino sin certificado de garantía de calidad, estamos a la suerte, puede ser que la gasolina el próximo mes sea una gasolina de muy baja calidad, las bombas de gasolina no les está llegando ni la mitad de lo que normalmente les llegaba, hay una crisis que se evidencia en todo el país de la gasolina, no le fían más a PDVSA que estaba comprando gasolina y gasoil de bajo contenido de azufre para mezclarlo con el de alto contenido de azufre que producen, porque las HDS están paradas también.